Ya Vitor Rapalini, pero no quiere invasión, Sornosa, que termina tocando atrás, bastante difusa, el adelantamiento de Quevedo, centro de Reina, increíble con la carambola, Galeano, Ramírez abangó a salir, pero no lo hizo, ahí está, llegó de Neumostier, cabeceó, pero a las manos de Ramírez, cara externa, angulo por el medio, angulo por el medio, pelota para Díaz, gana Díaz, va contra el área, gana Díaz, centro, tapa al arguero, y pegó en angulo, pero el roce último, a entender del árbitro, deriva en tiro de esquina, la historia se reedita, centro de Ramos, ahí está, gol, pero en offside, de Iberico, tiro libre para Independiente del Valle, a ver esto, a ver esto, con Cuesta que va por la punta, Quevedo por el medio, centro que está para Iberico, tapó el arquero a Iberico, se la llevó al final de la cancha, a volar, la mandó para Sornosa, ganó la espalda de la defensa, pelota para Díaz, está el gol, Lautaro, gol, 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 de Independiente del Valle, pero mirá que pelota larga de Chávez para Sornosa, y Díaz, que es un huidizo, es un escapista, es un escurridizo del ataque, se filtró como una gota de lluvia, para meterse y definir, un gol clave para que Independiente del Valle incremente sus posibilidades de manera considerable, y los sueños de Melgar se vayan haciendo lentamente añicos, vuelve, va Iberico al área, está esperando Pérez Guede, Pérez Guede, Pérez Guede, Pérez Guede, no la puede tocar Pérez Guede, pero me parece que estaba adelantado, no pase por este lado, a ver qué pasa Arias otra vez, tira el centro, ahí está, entraba con todo de Neumostier, soltó para Arias, pica para la derecha de Ramos, pelota para Cuesta, ahí está, tapó el arquero, Cuesta, 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 pero vale. Increíble la posición adelantada, quedó otra vez, pero mal, quedó para Pérez Guede, levantó para Arias, Pérez Guede, aquí está Angulo, pica Farabelli, tapó el arquero, Fernández juega, Angulo toca, filtra a Lautaro Díaz para el gol, Díaz, golazo, ¡Gol! De Independiente del Valle, de Lautaro Díaz, que está en su idem, en sus días de goleador, Lautaro fue a buscar, Encontró el sitio, Angulo, el cómplice ideal, para una definición con remate cruzado, para golpear definitivamente a Melgar, Independiente del Valle, está empezando a sellar a fuego su nombre, en la final de la Colmebol Sudamericana, le está ganando 2 a 0 a Melgar, la revancha, ¡Gol momento! ¡Lautaro, Lautaro, Lautaro, Lautaro! ¡Eso estuvo cerca! Pero había posición adelantada, de Ramos, balón para él, sus deseos son órdenes, Centro de Ramos, es buena, ahí está, Cuesta entró de vuelta, Rida por la punta, aquí está Ramón, centro de Ramos, es bueno, ahí está, ¡Tapó Ramírez! ¡Tapó Ramírez para demostrar que Independiente del Valle también tiene arquero! Terminar con el tercero, Bauman por acá, Mercado, va Segovia, ¡Golazo! ¡Gol! De Independiente del Valle, Segovia agarró la pelota desde el fondo, fue él, en un momento era el administrador, el distribuidor del contraataque, y en un momento dijo, ¿ma qué distribuidor? ¡Toda mía! ¡Gol! Gracias.